Geek Pass En Springfield pronto todos van a flotar, pues el payaso Pennywise llegará para aterrorizarlos. Soy Brenda Leal y esto es Geek Pass. La productora Rockstar se prepara para GTA VI y se rumorea que el nuevo protagonista será un personaje femenino de origen latino. Esta nueva protagonista formará una pareja de atracadores de bancos cuya historia se basará en la vida de Bonnie Clay. Todo esto está ambientado en un Miami ficticio muy parecido al Vice City. Este se actualizará con nuevas misiones y ciudades de forma regular y a diferencia de otros GTA habrá muchas más localizaciones interiores. Sobre la fecha de lanzamiento hay fuentes que creen que pueden lanzarse en abril de 2023 o en marzo de 2024, según las predicciones. Se aproxima Halloween y con ello los Simpsons nos sorprenden este año no con uno, sino con dos episodios de Three Haps of Horror. Esta vez con un episodio dedicado a Ed de Stephen King y el otro al anime Death Note. Max Selman, escritor de la serie, informó en su participación en la Comic Con 2022 que es probable que para los fans este cameo no sea una novedad, pues el temible payaso ya ha salido en otro episodio anteriormente, transmitido en 1995. Sin embargo, en esa ocasión formó parte de la historia donde se mezcló con Freddy Krueger. En esta ocasión tendrá un episodio completo para desarrollar la psicología del payaso, que buscará alimentarse de los mayores miedos de los habitantes de Springfield. En cambio, el capítulo dedicado a Death Note sí será compartido con referencias de otros animes y el escritor señaló que para su creación, un estudio de animación relativo al de los Simpsons se encargará de la creación audiovisual. La próxima edición de los Video Music Award, premiación encargada de reconocer a las mejores producciones audiovisuales en el ámbito musical, sumará un par de categorías nuevas. Una de ellas es la Mejor Interpretación del Metaverso, la cual, como su nombre indica, reconocerá a los conciertos virtuales más sobresalientes. Entre los nominados en esta nueva categoría, encontraremos a Ariana Grande y su Rift Tour de Fortnite, el concierto virtual de Blackpink en el Free2Pay PugMobile, la presentación de BTS en Minecraft, el concierto de Charly XCX en Roblox, la actuación de Justin Bieber en la plataforma Wave y el recital musical de la banda 21 Pilots en Roblox. Recuerda que mañana arrancamos con la convocatoria para niños de 10, así que corre a nuestras redes sociales y ahí podrás encontrar las bases para participar en esta gran celebración. Recuerda, yo soy Brenda Leal y esto fue Geek Pass.